Estamos de vuelta. El Ceremi de Educación Sergio Camos estuvo en la zona durante las últimas horas y se refirió al plan de alfabetización Contigo Yo Aprendo, una instancia que se está impulsando en la zona y que también está vinculada a las actividades con las cuales el Ministerio aproxima también la educación a muchos. Una instancia en que participan familias y también participan los más interesados, que son los primeros beneficiarios directos. Sobre el balance de lo que ha sido esta actividad, cómo se ha aplicado este programa de gobierno en los establecimientos, el propio Ceremi de Gobierno. El plan de alfabetización Contigo Yo Aprendo que ha impulsado la Presidenta Bachelet, tanto en su primer como segundo periodo y que se ve robustecido hoy día bajo la reforma educacional, permite que un número significativo de ciudadanos y ciudadanas alcancen las competencias básicas de lectura, de lectoescritura y de operaciones matemáticas que les permiten incorporarse a un proceso de aprendizaje, que les permiten incorporarse a un proceso de adquirir conocimiento que los va a llevar con seguridad a mejores destinos que los que hoy día tienen. Pero por sobre todo importa una fuerte motivación a la autoestima, una fuerte motivación a la recuperación de las confianzas que a muchos chilenos y chilenas les ha permitido salir de la situación en la que se encontraban al acceder a este importante programa que lo que hace es entregar herramientas inclusivas para que todos y todas tengan derecho de acceso y acceso a la educación pública. Se conforman a comienzos de cada año la posibilidad de acceder a este plan a través de la inscripción que realizan monitores es decir, profesores jubilados o profesores en ejercicio o estudiantes de pedagogía que se inscriben en el Ministerio de Educación y ellos están encargados de conformar las listas de sus posibles beneficiarios de sus posibles alumnos y con ese proceso que se coordina a través de las municipalidades u otras instituciones públicas generar la masa de estudiantes que va a estar durante 7 meses sujetos a un proceso de instrucción que les va a permitir al cabo de este adquirir las competencias de electroestrutura y de manejo de las matemáticas elementales para certificar sus conocimientos de cuarto año básico. En el caso de Ñuble tenemos más de 165 estudiantes, 143 estudiantes matriculados este año 2017 más de 100 de ellos cursaron satisfactoriamente los 7 meses de instrucción y van a tener por tanto su certificación de octavo año básico y tenemos la plena convicción porque así lo hemos vivido en los procesos anteriores comienzan con esto, cierto, un proceso que permite la certificación de octavo año básico y la enseñanza media a través de los mecanismos flexibles o regulares que el Ministerio de Educación tiene para estos efectos. Ya, ahí estaba el CEREME de Educación, yo dije CEREME de Gobierno, me tiraron la oreja así que corresponde. Bien, ahora nos vamos al comentario de actualidad, tenemos listo ya la edición del día de hoy nuestro director ejecutivo Claudio Mobrera está con nosotros en el estudio 2 y nos va a entregar entonces de inmediato el comentario de actualidad. Claudio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias Juan Luis, buenas noches. Ya solo nos quedan unos pocos días para que sepamos quién es el nuevo presidente que regirá los destinos de esta nación durante cuatro años. Por la izquierda Alejandro Guille o por la derecha Sebastián Piñera. Durante estos últimos años, en realidad desde que parten estos comentarios, siempre hemos sido bastante enfáticos en decirle, por favor, no crea en eslogan. Resulta que ahora esta última semana, tal como se los dije, los ofertones y los eslogan iban a ser más fuertes y iban a tratar de ser más penetrantes que antes. Pero también, afortunadamente, han aparecido voces que han llamado a la cordura. Ejemplo, durante el año pasado, sobre todo este año, el movimiento no más AFP se llevó gran parte de los medios, gran parte de las noticias, producto de sus manifestaciones. Tuvimos un par de programas en los cuales demostramos por qué era solamente un eslogan ipopulista. Pero resulta que se siguió insistiendo. Es tanto así que Beatriz Sánchez, una excandidata a la presidencia, lo mantuvo como eslogan. Políticos y economistas más serios que han dicho ahora, no solamente del lado de Sebastián Piñera, sino del lado completamente de Alejandro Guille, no se debe ni se puede terminar con las AFP. No se debe porque irse a un sistema de reparto no lo pueden hacer ni siquiera los países más ricos del mundo. Imagínense, Chile lo podrá hacer. No se puede porque significaría un quiebre económico bastante grande. No se puede porque además los dineros podrían quedar en manos en algún minuto del gobierno del momento y que echase manos a todos nuestros dineros como fue en Argentina, Brasil y Venezuela, entre otros. Puede que lo sigan usando eslogan o puede que no. Lo importante es que usted se dé cuenta si le están diciendo la verdad o no. ¿Qué pasa cuando un candidato que nunca abrazó la gratuidad ahora dice que hay que tener gratuidad? ¿Qué tanto le podemos creer? ¿Qué tanto otro que para quedar bien con algunos abre el abanico de posibilidades y dice no que vamos a concesionar hospitales cuando él nunca creyó en la concesión de los hospitales que los particulares no entrasen a lo que es la salud? ¿Será porque se están rindiendo a las evidencias? ¿Será porque se dan cuenta que estaban equivocados? ¿O serán solamente los últimos eslogan para que peguen y nos convenzan de votar? ¿Qué es lo importante? Si usted nos sigue a través de la programación del día usted se ha dado cuenta que estamos hablando y trajimos unas cápsulas sobre lo que es el populismo. ¿Por qué? ¿Y por qué antes de lo que son las elecciones? Porque queremos que usted no se deje engañar. Que usted cuando se levante el domingo vaya y vote. Guillermo o vote Piñera da lo mismo pero que sea tras una convicción de lo que usted cree que mejor le representa. No por algo que le están engañando y usted se dejó engañar y va a pasar cuatro años quejándose. Fíjese bien en qué le están diciendo porque un populista promete. No es lo mismo ser popular que ser populista. Popular decir cierto estas navidades va a estar bonito el día el 25 vamos a poder salir a gozar porque va a haber mucho sol. Pero populista decir este 25 yo voy a poner el sol radiante yo voy a elevar la temperatura a 30 grados a 33 grados. Se fija que hay forma y forma de decir las cosas. Entonces el populista siempre le va a echar la culpa de lo que está pasando en el país a alguien más menos a mi sector o a lo que yo represento. En eso fíjese bien ¿Quién en este minuto le está hablando a usted y diciéndole la culpa? La culpa es del imperialismo. La culpa es de esto, la culpa es de esto nada de lo que yo he hecho soy culpable. Eso es muy importante. Por eso préstele atención a estas cápsulas que lo grafican mucho más para que este domingo todos nos levantemos vayamos a votar y después prendamos Canal 21 junto a Radio El Sembrador que vamos a estar haciendo transmisión conjunta para que así podamos ver a boca de una como lo hace Canal 21 en vivo y en directo quién va a ser nuestro próximo presidente. Buenas noches. Muy bien, ahí estaba Claudio Mabreira director ejecutivo de nuestra estación en el comentario de actualidad. Vamos a los indicadores económicos. Carabinero logró la atención de un sujeto que robaba el lugar no habitado en tanto nuevas pesquisas a las instituciones comerciales en días previos a Navidad efectuó institución. Senador Felipe Herbóe se refirió a la reducción de los tiempos que aplicarían a los Cores y habló de la descentralización económica. Terminaron hoy día exposiciones de encuentros ciudadanos en la mira de la instalación de la nueva región correspondiente al año 2017. El plan de alfabetización Contigo Aprendo fue analizado por el Ceremi de Educación en la zona. Bien, vamos con los datos del tiempo. Cielo despejado con temperaturas extremas de 13 y 29 grados anuncia para las próximas horas en la dirección meteorológica de Chile para nuestra zona. Cielo despejado mayormente con algo de viento en los sectores costeros en Concepción 13 y 22 también alta temperatura y en la zona de Los Ángeles 13 y 27 y en la zona de Lebu 13 y 22. Estos son los datos entregados para las próximas horas por la dirección meteorológica de Chile con validez hasta las 20 horas. Bien, nos vamos. Muchas gracias a nombre de todo el equipo a nombre personal también gracias por habernos acompañado en esta edición les espero que hoy en día tienen una nueva entrega informativa preparada por Canal 21. Que tengan buenísimo y hasta la próxima. Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21 Noticias 21 Noticias 21 Noticias 21